Ok amigos, esta tarde hemos mandado a Diana Mammela para que cumpla una visión súper importante, una pregunta muy fácil pero muy peculiar y muy especial. Vamos a ver qué contesta la gente acerca de la tala indiscriminada de árboles genealógicos y también de que se acorta el embarazo de 9 a 7 meses. Algo muy raro, ¿no? A ver qué dijo la gente. Bueno Sebas, y acepté tu desafío y ya estoy aquí por las calles de Quito. Vamos a ver qué nos dice la gente. ¿Están de acuerdo con la aprobación del gobierno de que el embarazo se acorte de 9 a 7 meses? No han dicho eso. ¿O de la tala indiscriminada de árboles genealógicos? Eso no tiene sentido en verdad claro. ¡No, por bien! Hola, buenas tardes, quiero hacerte una pregunta. Yo quiero que me digas si estás de acuerdo con la tala indiscriminada de árboles genealógicos. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? No, estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Porque se supone que el aire ya no es más puro, o sea, ya... ¿Se daña el medio ambiente? Se daña, obvio. Entonces, ¿no estás de acuerdo? No, con la tala de árboles. No, está de acuerdo con la tala de árboles. Yo quiero solamente que me digan si están de acuerdo con la tala indiscriminada de árboles genealógicos. ¿Están de acuerdo con eso? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué dañan el medio ambiente? Sí, claro. Amiga, ¿si estás de acuerdo con que el gobierno apruebe que el embarazo se acorte de 9 a 7 meses? No, no estoy en desacuerdo con la tala indiscriminada de árboles genealógicos. ¿Por qué? Porque ya da quien decide si es que tiene o no el bebé, o sea, es cuestión de cada uno. Sí, no, pero de 9 a 7 meses. Normalmente es a 9, ahora lo quieren acortar a 7 meses el embarazo. No, pues, pero sí... ¿Qué opina de la tala indiscriminada de árboles genealógicos? ¿Está de acuerdo? No. No. ¿Por qué? Porque es un... digamos, se van acabando los árboles y después nos quedamos sin árboles, sin vegetación. Claro. Son los pulmones de la naturaleza. ¿Qué opina de la tala indiscriminada de árboles genealógicos? Algo muy peligroso para el planeta. ¿Para el medio ambiente? Claro. Entonces, ¿no estoy de acuerdo con que el gobierno haya hecho esa aprobación? No. ¿Qué opina de la tala indiscriminada de árboles genealógicos? ¿Arboles genealógicos? No, eso es otra cosa. ¿De árboles genealógicos? No, no. Nada que sea en contra de la naturaleza o también que sea, así sea sintético, pues, si se pueden ayudar para el ambiente, está bien, ¿no? Claro, sí. Si te gustó lo que viste, suscríbete a nuestro canal El Muy Señor TV. Te invitamos a ser parte de esta gran familia.